Cumbia colombiana Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con espelda cuando escuta el trinal de mis tocas En el baile todos alborotos, con un ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los compras, pa' que todos se queden contentos Y siempre voy vagante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy vagante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Fuía! 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 ¡Sí señor, con la retrosodora! Música Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando escucha el brinal de mis botas En el baile todos alborotos, con el ritmo alegre y cumbiante Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabandero Con cariño y amor los contras, pa' que todos se queden contentos Y siempre voy vagante como misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paso sabandero Y siempre voy vagante como misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paso sabandero Junté, 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 colombiana ¡Sí, señor!